Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes. Estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta de la televisión Grupo Cero y hoy tenemos con nosotros a Sergio Luis Sánchez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? El doctor es el presidente de SOCAMIN, la Sociedad Canaria de Medicina Integrativa, él es médico integrativo y también es presidente de FESMEDIC, que es una federación de sanitarios por la medicina integrativa que agrupa varias sociedades, entre las cuales está SOCAMIN y también SESMIC, la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, entre otras. Bien, vamos a preguntarle hoy a Sergio, que tiene mucha práctica en esto, cómo mejorar el sistema inmune de nuestros pacientes desde la medicina integrativa. ¿Estamos todos preocupados con el COVID o por lo menos ocupados? Unos están preocupados y otros estamos ocupados. Justamente, necesitamos tener las dos facetas bien organizadas. Por un lado, la faceta de la prevención, las medidas de contención, etcétera, la higiene, pero vamos, eso ahora y siempre. Siempre. Claro, claro, lávate las manos, sobre todo cuando vas a comer y cuando vas a tocar cosas o cuando has tocado cosas así que no son propias, etcétera, pues lo más lógico. Lo que pasa es que hay una segunda parte, hay una parte absolutamente complementaria que son las medidas para incrementar las defensas, ¿vale? Es decir, una cosa es defenderse y otra cosa es empoderarse. Y nosotros debemos, es obligación nuestra como médicos, como médicos en general y como médicos integrativos especialmente, pues contemplar esas dos facetas. Es decir, las medidas de contención ya, vamos, sobradamente están más que explicadas y difundidas y lo ideal sería que fuesen con bases científicas que las sustenten porque medidas de contención pueden haber miles, pero lo ideal sería que sean con la suficiente validez científica como para poderlas llevar a cabo, todos. Y con absoluta colaboración. Y por otro lado, las medidas de refuerzo de las defensas. Y ahí es donde hay una carencia enorme porque la población, pues bueno, hay una serie de elementos que son muy sencillos de llevar a cabo y que son ahora mismo una de las evidencias que más tenemos especialmente en España y es la deficiencia de vitamina D, por ejemplo. Bueno, que ahora nos meteremos más en materia, pero hay distintas dimensiones a tener en cuenta. Querías compartirnos una diapositiva, ¿no? Me parece, para contarnos un poco esto. Pues sí, sí, vamos a hacer un compartir pantalla. A ver si nos... Exacto, compartir... Vale. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Pues hay una serie de dimensiones o cuestiones, facetas del ser humano que si las miramos desde el punto de vista integrativo, pues vamos a ver que están todas interconectadas. Pero vamos, estoy hablando desde el punto de vista integrativo, pero esto lo entiende cualquiera, sea de medicina integrativa o no, esto es medicina básica. Lo único que estamos haciendo es un poco englobar, un poco ver visión de conjunto y distintas facetas que nos llevan al objetivo de nuestra salud, de nuestro equilibrio, ¿no? Entonces arriba, en la punta de este triángulo, pues no sé, ¿se ve mi ratón? Se ve, se ve. Se ve, perfecto. Bueno, pues tenemos nuestra parte alta que es nuestro sistema nervioso. Y el equilibrio en nuestro sistema nervioso, algo tan súper fundamental como es el estar pues relajado, bien sintonizado, digamos desestresados, pues es fundamental. Las medidas que tomemos deben ir con ese objetivo de, en la medida de lo posible, porque no siempre se consigue estar en el Nirvana, pero en la medida de lo posible, intentar pues mantener ese buen humor que nos ayuda a llevar la vida con un poquito más de soltura. De manera más liviana. Más liviana. Y que tampoco significa estar histéricamente riéndose de todo, pero sí, verle el otro lado, el otro lado de las cosas. Y para eso hace falta que tengamos pues ese sistema nervioso que ahora hablaremos, pues por lo menos tenido en cuenta. Otra parte fundamental es a nivel de el linfático y el cardio circulatorio. Algo que, pues bueno, el confinamiento ha dado por el traste a muchos linfáticos y cardio circulatorios en el sentido de que nos hemos estancado. Nos hemos, pues la falta de movimiento, la falta de actividad, el estar en casa, el estar, pues eso ha generado bastante acúmulo de toxinas, bastante congestión, bastante edemas, hinchazones, etc. Y el tercer, la tercera punta del triángulo, estaríamos hablando de sistema inmune y de nuestro, nuestra esencia genética. Esto es fundamental porque es lo que establece nuestra diferencia entre yo y el exterior, en lo que es nuestra esencia y lo que es nuestro entorno. Y ese equilibrio entre lo propio y lo extraño, en este caso el equilibrio entre lo que son los virus propios y los virus extraños, pues esa necesidad de que nuestro sistema inmunológico establezca bien cuál es la diferencia, quién es amigo y quién es enemigo, porque no todos los virus son enemigos y eso es muy importante si nuestra audiencia tiene a bien considerarlo. Pues es una forma... Nuestro viroma, ¿no? Igual que tenemos microbioma intestinal, también tenemos viroma. Efectivamente, ese viroma, pues que parece que poco a poco se va investigando cada vez más y ojalá sigamos entrando en el siglo XXI a tope y entonces encontraremos muchas publicaciones y unos avances a nivel científico fenomenales en ese sentido, que nos permitan comprender nuestra relación con los virus, que no siempre debe ser desde el punto de vista de guerra o paz. ¿Vale? Y en el centro de este triángulo, pues estaría lo que mantiene nuestra energía, el concepto de energía en general. Es decir, pues nosotros muchísimas veces hablamos de me siento sin energía o me siento plestórico de energía. Bueno, pues ese concepto que hablamos de sensación de vitalidad es lo que marca la parte alta de ese interior, de ese triángulo. Y luego tenemos nuestras vísceras y lo que son huesos, ligamentos y músculos. Es decir, aquí está la materia, el puro ladrillo. Entonces, bueno, este es un esquema absolutamente general, muy básico. Podríamos hacer miles de esquemas. Pero esto nos puede permitir ir viendo distintas facetas y ver de qué manera podemos nosotros incorporar elementos de salud en esta época tan especial. Estamos haciendo esta grabación finalizando noviembre de 2020. Estamos en otoño-invierno y es la época típica en la que suele haber, por lo menos en otras épocas en las que no hemos tenido tanta mascarilla y tanta lavada de manos, pues es la época típica de la gripe. Pero este año parece ser que gracias a estas medidas de higiene, de contención, pues la gripe está brillando por su ausencia, o por lo menos está teniendo muy poca incidencia. Sí, así es. Algo que sería muy bueno, que no permitamos que se achaque en ningún momento al triunfo de ninguna vacunación contra la gripe, que ha sido otra cuestión. Ojo al tanto. Desde luego, porque vacunación hay todos los años y seguía habiendo gripe. Bueno, pues el sistema nervioso lo dividimos en dos. Sistema nervioso central y el neurovegetativo. Este es el central que tenemos pues lo que es nuestro órgano por excelencia del sistema nervioso, que es el cerebro y la médula espinal. Y luego sería el periférico, que son todas estas terminaciones, nuestras raíces que nos conectan con el resto del cuerpo, con todos los miembros. Y que desde ahí hay tecnologías muy recientes, como por ejemplo, no sé si conoces, la NESA, la neurostimulación, la neuromodulación superficial. Es un descubrimiento japonés que cada vez se está difundiendo más. Y está muy interesante porque a nivel de regulación del neurovegetativo, que es el que vamos a ver ahora, tiene una acción muy interesante. Muy interesante. Sí, también está la terapia neural y todas las terapias segmento-metaméricas que acceden a los nervios a través de la piel, desde la piel acceden al sistema nervioso. Justamente, justamente. Y bueno, todos esos tipos de técnicas que nos permitan regular el sistema nervioso central desde ahí, pues van a ser fantásticas. Estamos hablando de técnicas físicas, pero también hay técnicas psicológicas, psicoemocionales, desde el psicoanálisis, todas las terapias psicológicas, etc. Es decir que ahí hay una forma de enfocar la meditación por encima de todo. Y de hecho hay muchísimos estudios científicos sobre la meditación que nos aportan mucha luz sobre los beneficios de la meditación. Bueno, pues el sistema neurovegetativo sería el automático, en el que tenemos dos programas, el parasimpático y el simpático. Estaríamos hablando como el símbolo del yin-yang, el día y la noche. Luz y oscuridad, pues tenemos simpático y parasimpático, acción y reparación. Y esa dinámica de acción y reparación, pues tiene como si fueran dos cableados. Es decir, el sistema simpático para los mismos órganos recibe un cableado o una red neuronal del sistema simpático y los mismos órganos reciben una red diferente para el sistema parasimpático. Eso quiere decir que cuando estamos en predominio simpático es acción. Estamos hablando de adrenalina, estamos hablando de activación. Activación, estamos en plena actividad diurna, pues predomina la adrenalina. Y cuando estamos en reparación, predomina la cetilcolina. Estaríamos hablando de relax, sueño, digestivo, etc. ¿Qué pasa? Pues que cuando estamos en estrés, el simpático se acelera mucho, la adrenalina sube mucho y todos sabemos lo que es un momento de estrés o una etapa de estrés. Entonces, ahí estamos hablando que en concreto, en esta época que estamos pasando, pues tenemos demasiado simpático y necesitamos retornar al parasimpático. Eso significa intentar equilibrar y el tener problemas muchas veces no se pueden evitar, pero lo que sí podemos hacer es intentar compensarlo. Y de ahí intentar equilibrar simpático y parasimpático, sobre todo respirando. Sobre todo, pues soltando y entendiendo que somos un organismo que necesita actuar y descansar al mismo tiempo. A veces nos metemos en el estrés y nos olvidamos de que también necesitamos descansar. Bueno, pues hemos visto la parte elevada de nuestro sistema. Si seguimos, nos vamos ahora al genético. Y esta es una visión, iba a poner el típico ADN, la doble hélice, como ya todos la sabemos. Pues esta es una visión muy interesante, porque son las cuatro, digamos, Sí, las cuatro fichas con las que nuestro sistema engrana lo que van a ser el código genético. Y ese código genético va a terminar codificando aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que van a formar las proteínas y tenemos proteínas estructurales y funcionales. A partir de ahí se organiza todo este puzzle. Y es muy interesante. Por ejemplo, nosotros estamos ahora haciendo determinaciones de aminoácidos en orina de 24 horas y de esa forma poder captar la dinámica de funcionamiento metabólico de la persona y enterarnos de por dónde van los tiros en cuanto a que puede tener carencia o exceso de determinadas vitaminas, minerales, determinados elementos. Y esa es una forma. Y los órganos del sistema inmune, pues el timo, los ganglios, los vasos, la médula ósea, la red de vasos linfáticos. Si nuestro sistema inmunológico está en buen funcionamiento, vamos a tener mejores herramientas para poder acceder a una buena defensa de nuestro sistema. Si no es así, si tenemos el sistema inmune ocupado en tóxicos, ocupado en elementos que disturban el equilibrio, entonces nuestro sistema inmunológico no va a ser muy buen defensor. Ahora veremos ese tema. Y el cardio circulatorio, altamente conocido, lo más importante es que conocemos muy bien lo que es el corazón y cómo funciona y la sangre venosa y la sangre arterial, pero el sistema linfático lo desconocemos de forma muy común, desgraciadamente. Y la cuestión está en que la influencia de lo que comemos sobre nuestro sistema inmunológico y sobre todo nuestro organismo ya es bien sabido. No voy a decir la frase hipócrata, pero lo fundamental es que lo que comemos, si se ve bien el ratón, lo que comemos se va a formar linfa digestiva, linfa nutricia, esa linfa nutricia recogida por los intestinos, etc., va a subir por el conducto linfático torácico y este conducto linfático torácico en el término, es decir, en el cuello, en el lado del cuello izquierdo, entra esa linfa y la mezcla con la sangre venosa que llega al corazón. Llega una sangre venosa cansada, desoxigenada, y se mezcla con esa linfa nutricia que acaba de llegar. Y esa mezcla de sangre y linfa, el corazón la envía a los pulmones, donde se oxigena. ¿Qué ocurre? Pues que la linfa que procede del hígado, es decir, este territorio, el cuadrante superior derecho del cuerpo, la linfa que procede del brazo derecho, la mitad derecha de la cabeza, pulmón derecho y la convexidad del hígado, va al término derecho, es decir, que este sector especial va al lado derecho. La diferencia entre tener una amigdalitis derecha o izquierda o una otitis derecha o izquierda radica en este pequeño truco en el que muchas veces depende de cómo estemos enfocando un problema en concreto, por ejemplo, una amigdalitis, si vamos a terminar dando el antibiótico, pues da lo mismo si es derecha o izquierda. Pero si lo que nos interesa es estudiar el caso, sobre todo cuando son amigdalitis de repetición, en las que ya la persona está harta de antibióticos y que está buscando otra solución, o estamos hablando de otitis o lo mismo, o lo que sea, pues ahí sí nos interesa ver qué puede estar influyendo para que esa linfa se estanque, se bloquee y se genere una infección secundaria a ese estancamiento. Entonces, bueno, es interesante conocer el linfático derecho-izquierda. Y ya entramos directamente en lo que nos ocupa. Todo esto ha sido un pequeño repasillo. Entonces, el sistema inmunológico es lo que diferencia lo propio de lo extraño. Esa es nuestra esencia, lo que en medicina tradicional china se habla de metal, la dinámica metal. Lo que es, por ejemplo, en el otoño el árbol guarda la savia, que es lo vital, y deja caer la hoja, que ya no es vital. Fue vital, pero ahora mantener esa hoja sería perder vitalidad en un árbol de hoja caduca. Es fundamental guardar la savia y soltar la hoja. Pues aquí pasa lo mismo. Nuestro sistema necesita captar lo que es para nosotros, lo propio, lo vital, y soltar lo que no es vital, lo que es extraño. Ahí tenemos, espérate a ver, porque igual esto va a... así se ve mejor, ¿no? Se ve, sí se ve bien, se veía bien. Vale. Es que yo estaba viendo mi imagen, vale. Bueno, pues el sistema inmunológico, que diferencia propio de extraño, podemos ver a tres niveles. A nivel de lo que son los microorganismos, bacterias, virus y hongos, lo que son sustancias y lo que son células. Y a ese nivel, pues vemos que en relación a los microorganismos, lo que es el microbioma, van a ser nuestras propias bacterias, virus y hongos que recibimos en el momento de nacer. Si nacemos vía vaginal, mucho mejor, porque vamos a recibir las bacterias propias de la vagina, que es la combinación de las bacterias de la pareja, que ha dado lugar a esa gestación y con las bacterias de la leche materna, pues vamos a ir elaborando y vamos a ir configurando lo que va a ser el microbioma que nos va a acompañar durante toda la vida. Un buen microbioma nos va a permitir que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, puedan diferenciar lo que son propias de lo que son extrañas, es decir, virus, bacterias y hongos patógenos. En un segundo nivel estarían las sustancias. Nuestro sistema inmunológico va a diferenciar lo que son sustancias propias, es decir, nutrientes, y lo que son sustancias extrañas o tóxicos. ¿Qué ocurre si nuestro sistema inmunológico está ocupado en estar eliminando tóxicos continuamente? Pues que se va a debilitar y va a estar digamos demasiado ocupado para cuando llega un virus patógeno. Y luego el tercer nivel serían las células en el que un sistema inmunológico en buen estado va a diferenciar lo que son células propias, que son las células normales de las que se comportan como extrañas, que son las células tumorales. Y continuamente estamos generando células tumorales. Células mutadas. Sí, la cuestión, ese no es el problema. El problema es que nuestro sistema inmunológico no las identifique y no las destruya convenientemente. En la época de la pandemia, del confinamiento, hubo bastantes pacientes que nos consultaron porque empezaron a tener síntomas que eran más bien propios de como de intoxicación, pues ciertas alergias en piel, ciertas rinitis, etcétera, y nos dimos cuenta de que habitualmente estamos utilizando tóxicos en nuestros hogares, que ya no estamos hablando del planeta, estamos hablando de nuestro microplaneta, que es donde vivimos. Bueno, pues la gran importancia de utilizar productos ecológicos en nuestro hogar es empezando por nuestro propio interés, nuestra propia salud, porque si nuestro sistema inmunológico está ocupado en desintoxicarse de tóxicos, no va a estar ocupado en luchar contra ningún coronavirus. Sergio, está súper interesante, normalmente los programas son como de 15 minutitos, si quieres lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí, voy a despedir el programa y empezamos y terminas y hago dos programas, ¿vale? ¿Te parece? ¿Te parece? Y así terminamos y ya, ¿vale? Esto es publicidad Todo lo que amaba está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91758 1940 Esto es publicidad Gracias 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 Gracias.